El amarillo? Ese yo Ese, mi compa el amarillo? Ese yo Ese men, quería romperme la verga A la verga, ve Pues que rico, no? Siéntate, te ha afortunado, tío Tu compañero volvió a la batalla No la ve Es que Adrugs fuera de context Adrugs out context, no? No, increíble Te veo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Seguible En este momento me confundí tantos que no pude soportar What? Hombre, para que me la pelan No, 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 no? Pelotones, estamos aquí Pelotones ¡No mames! Se mató ahí contigo, ¿no? ¡No mames! ¡No mames! ¡Todo depende de ti, soldado! ¡Esta está bien bonita! ¿Cuánto? La que regalaron, ¿eh? ¡La del Eclipse! ¡Uy, no! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¡Advance! ¡Advance! ¡No mames! ¡Ay, wey! ¡Y un tiracazo! ¡Gracias, cabrillo! ¡Yo soy tu camaleón! ¡Mala verga ahí, po! ¡Mala verga ahí, po! Y un rato No sé qué está pasando, chat No sé qué es el segundo de esa partida No sé qué se sube en esa partida ¡Con perro! ¿Dónde está? ¿Abajo? Ahí, ahí, no hay nada Ahí, ahí, no hay nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese güey no se daba cuenta güey Ese güey no se daba cuenta que estaba en su espalda Bro, estaba súper concentrado con su sniper Ese güey le metió un cachazo normal No se voltea hasta después de un ratito ¡Increíble! ¡Dios! He soltado ¡Oh mames! ¡Una bala! ¡Qué asco! ¡Oh, se te cayó otro! ¡Ya! ¡Pero no tengo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eres una mujer! ¡Negra! ¡Hala güey! ¡Era este equipo güey! El equipo Castro El equipo Castro así ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¿Dónde vas? ¡Abatí dos, abatí dos, abatí dos, abatí dos, dos! ¡Abatí otro! ¡Abatí otro, dale, dale! ¡Abatí arriba, abatí arriba, abatí arriba el chico de gente güey! Subo, 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 subo ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No, no! ¡Hay uno! ¿Dónde está? ¡Hay uno en la otra casa! ¡A la vez ya venen! ¡Ayuda! Espera, 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 espera! Se me fue uno güey, ¿dónde se fue? A mí se me fue un bate, ¿dónde está? No creo que ese pelado El lado que había arriba, ¿no? Sí, sí Voy a revirar tú A ver, a ver, a ver Revelo, revelo No va, no me acaso, pero va a ver ¿Esto es la cover? Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Sigo, voy Ya, guay, este equipo, eres este equipo Aquí se me dejando, se me parece siempre Menos en aquí ¡A partir de uno! ¡Para hablar! ¡Adentro hay más gente! ¡Gracias! ¡Ay, cof! ¡BRO! Están todos aparellados ¡Fuck! ¡Holy que... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, me quedo otro güey! ¡Te lo haces! ¡Te lo haces! ¡Les digo! ¡Tirame un smoke, Optic! ¡No mames! ¡Un smokecito, un smokecito! ¡Chao! ¡Vas a ver! ¡Ja, perro! ¡Fugás bien, güey! ¡Aquí arriba! ¡Condigo! ¡No, ahí tengo una arriba, tío! ¡Cambio, tu fuego! ¡Patida! ¡Abo! ¡Ya recargo! ¡Está quedado! ¡Está quedado! ¡Está quedado, Nick! ¡Está quedado, Nick! ¡Está quedado! ¡Oh, güey! ¡Let's go! ¡Uh! ¡28 kills! ¡Uh! ¡28 kills! ¡Uh! ¡Gameplay de la RAM! Ya salió el gameplaycito de la RAM Gameplaycito de la RAM Plus Gameplaycito de la Ramcham No pues que buena Quintana o toda la pantalla Ah bueno voy a salir del gameplay Por fin se te cumplió pinche César Volvió a salir del gameplay Ay me guardo el video Hey que pasa gente gracias por haber visto el video Espero te ha gustado, te ha divertido Te recuerdo que puedes ayudarnos Suscríbete al canal, activa la campanita Recuerda que con tu ayuda haces que mi contenido llegue a más personas Y más gente nos conozca Dicho todo eso también te quiero invitar a que nos sigas En nuestras redes sociales como los instagram y tiktok Los links los tienes en la descripción o en el comentario fijado Ahora si te dejo la clase, let's go Ok panas primero que nada empezamos con la parte de la boca y cañón Yo llevo el compensador de destello Seng 35 bastante bueno que nos da Control de retroceso en todos los sentidos Un accesorio bastante good En la parte de la acople llevamos el tope de mano de R6 Acople que nos otorga velocidad de movimiento En general del arma En la parte de la munición llevamos la munición de gran peso Munición bastante buena que nos da velocidad de bala Y alcance de daño En el cargador llevamos el más grande 50 proyectiles Que nos van a beneficiar bastante Y por último en la parte de la culata trasera Llevamos esta, la almohadilla de culata Honker 5 Que nos da control de retroceso Y bueno es un accesorio muy muy bueno en este Sotusil Así que esta sería la clase bro Espero te sirva Ya viste en el gameplay que a pesar de que dicen que está nerviada Pero realmente no lo está Realmente sigue siendo funcional Así que hasta la próxima Adiós Let's go